Música ¿Qué pasa Battlefrontianos y queridísimos fans de Star Wars? Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront TSP Soy Mayor Ceti y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal para hablar de la última gran cagada de Star Wars ¿No sería la primera vez que ocurre algo al respecto de lo que vamos a hablar? Y es nada más y nada menos que la titulación de sus películas al menos en lo que viene siendo la traducción al español porque al parecer el título de la nueva película de ese supuesto episodio 8 de las Jedi se traduciría como el último Jedi y no debería ser los últimos Jedi Se ha metido en la pata una vez más Claro que bueno, siendo Jedi tanto singular como plural en inglés era bastante normal que nos fuéramos a equivocar los españoles Quiero decir, con todo el secretismo que hay siempre en torno a la trama antes de que salgan los trailers, incluso habiendo salido los trailers Nadie te va a aclarar si es un Jedi o varios Jedis pero ahora finalmente tenemos toda la información Supuestamente The Last Jedi hace caso a que el último Jedi sería Luke Skywalker Hace referencia a ese personaje y es que cito textualmente Ha habido un error con el título de Star Wars Los últimos Jedi Así lo ha recogido Comic Book Movie a través de las declaraciones del director del episodio 8 Rian Johnson Según el cineasta el título debería ser El último Jedi Una referencia explícita a Luke Skywalker, Mark Hamill Pero en ningún caso debería referirse a más de un Jedi Y ciertamente me lo olía, me lo estaba esperando Me parecía muy raro eso de Los últimos Jedi Es que, no sé, algo en mí no veía que eso era correcto Y efectivamente yo lo analizaba el título en inglés y decía Esto puede ser singular o plural Pero bueno, se lo han llamado así, por algo será Y yo como que me lo creía, pero no quería mencionar, digamos, a Los últimos Jedi Y lo he estado mencionando pues muchas veces con ese título original en inglés Por si acaso, parece que hice bien Pero desde luego no es la primera vez que Star Wars la caga en español Y es que recordemos que originalmente antes de conocerlo y de estandarizarse Bueno, como Star Wars incluso también en español Lo llamábamos la Guerra de las Galaxias Y es que si somos fieles al título original tendría que ser la Guerra de las Estrellas No de las Galaxias Para empezar, aunque sea solo porque el universo de Star Wars se sitúa en una galaxia en concreto En la galaxia bordariana y en ninguna más Pero en fin, esta ha sido una de tantas maravillas que la traducción al español o castellano nos ha regalado Llegados a la altura de 2017 Parece mentira que todavía se esté metiendo en la pata dentro de estas cuestiones Pero en fin, lo vamos a dejar como una anécdota Y no sé, yo espero por lo menos que lo cambien Ya suficiente tengo con la trama, con el argumento de la nueva trilogía Como para encima aguantar más errores de título Ahora bien, vosotros, comentadme ¿Qué otras traducciones nefastas habéis llegado a ver en el mundo del cine? Espero vuestros comentarios Metedle un buen pedazo de like Que la fuerza os acompañe Y ya nos vemos en la próxima ¡Yi-ha!